Estimados colegas, bienvenidos a un nuevo video que vamos a enseñar, ya no yo, sino fundamentalmente los pasantes, donde están cinco días con nosotros y ahora les va a enseñar cómo evaluar el ducto venoso y también cómo evaluar el corazón fetal con los diferentes cortes. Tenemos a Fernando Cáceres, él es un pasante de Bolivia que está bastante bien. Está Cecilia Mujica, no, Melia Mujica, que baila muy bien la marinera, ella es de Arequipa. Y también está la doctora Carmen Lague, que es de Bolivia, de Oruro. Ellos son médicos que están pasando, tienen cinco días con nosotros y yo quería mostrarles a ustedes cómo se debe realizar el ducto venoso. Vamos, Fernando, cómo se hace el ducto venoso. Fernando tiene cinco días como pasante, lo que busca es el diámetro, busca el diámetro hiparietal, el del diámetro hiparietal va a buscar la vena umbilical, ahí está buscando la cabecita, para buscar la columna, busca la columna, se va por la columna, a nivel del corazón va a girar 90 grados, gire 90 grados y ahí va a bajar hacia los pies delito y va a ver la vena umbilical. Cuando vea la vena umbilical, ahí ella va a vascular, vascular, va a vascular, sigue vascularando, entonces vasculando ahí, vean ustedes, acá está, y ahí la ve toda la vena umbilical, en ese momento va a poner la activación del Doppler y va a producirse el término aliasing, ¿no? Para que lo vea mejor, vamos a bajar un poquito, ahí para que se vea mía, y ahí se ve lindo el aliasing, en la puntita de la vena umbilical, y cuando usted ve la puntita, verán ustedes cómo se ve, ahí va a poner el PW, va a poner el cursor a nivel del AD y así, y ya va a encontrar el ducto venoso. Bueno, ahí se movió el fetido, ¿no? Se movió el fetido, pero bueno, ahí está la técnica, cómo se evalúa el ducto venoso, bastante bien, acá, no te muevas, no respires, por favor, señora, y ahí está, se le movió de nuevo, vamos a ver, esperamos, no respire un poquito, señora, ahí, no, esa es la vena, vamos a, no, te frisa, ahí está, vamos a intentarlo, busque la vena umbilical, ahí, veno, busque la vena umbilical, ahí está, perfecto, y ahí está, perfecto, y ahí tiene perfectamente el ducto venoso, ¿ok? Que tiene movimientos respiratorios, muy bien, muy bien, Fernando, muchas gracias, y ahora vamos a hacer los cortes de corazón con Melanie, ¿no? Melanie, que también ella es pasante con nosotros, tiene cinco días, y le va a enseñar a cómo realizar los cortes de corazón. Entonces, igual, ella va a buscar, busque ustedes la vena umbilical, busquen la vena umbilical, en ese momento, busquen la vena, busquen el corte de cuatro cámaras, ella está buscando el corte de cuatro cámaras, pero ahí esto es un corazón difícil, al tener un corazón difícil, mira, ella está, le está haciendo lo correcto, está basculando, ¿para qué? Para que como la punta del corazón está hacia abajo, lo que está haciendo es ponerle el tabique interventricular horizontal, cuando ella tiene el tabique interventricular horizontal, aléjate un poquito más, ¿no? Sería alejarlo un poquito más, ¿no? Ponerlo un poquito más, vamos a ponerlo, vamos acá, ahí está, está en defecto, aléjate un poquito más, ah, perfecto, ponlo al centro del corazón, eso, ahora pon cuatro cámaras, agrándalo, por favor, agrándalo, métele más, pon el corazón, y ahora ándate, ya como usted sabe, y ya sabe muy bien, tiene el corazón en cuatro cámaras, y dijete al hombro derecho para ver la salida de la aorta, mire, que hoy se ve la salida de la aorta, y ahí inclina la pulmonar y el corte de tres vasos. Y así usted puede realizar el corte de corazón bastante bien, sin ningún problema. Y los colegas pasantes, la doctora Mélanica ha ayudado, el doctor Fernando y la doctora Carmen, que todo el día están con nosotros. Si tú quieres seguir con nosotros, aprender la pasantía, bienvenidos. Hoy día estamos 13 de enero de 2024, 5 y 35 de la tarde, donde ellos querían ayudarlos a pasar. Miren, estamos sábado, una tarde, y seguimos trabajando. Cuídense mucho, Dios me lo bendiga, y bienvenidos a la pasantía. Cuídense, chao, chao. Cuídense, chao.